Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Donald Trump designó a James Story como embajador de Estados Unidos en Venezuela. Story es actualmente el encargado de negocios de la delegación en el país caribeño. Se encuentra basado en Colombia desde que dejara sus instalaciones en Caracas en marzo de 2018. Antes de continuar con esta información, también los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo. De antemano, muchas gracias. Gracias por apoyar nuestro trabajo. El presidente Donald Trump designó este jueves a James Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según indicó un comunicado La Casa Blanca. El breve documento de tres párrafos recuerda que Story ya desempeñaba como encargado de negocios en el país caribeño, el cargo de mayor jerarquía de la delegación que no contaba con embajador y hace un recorrido por su carrera académica y profesional. Una etapa más temprana de su carrera, el señor Story fue el cónsul general del Consulado General de los Estados Unidos en Río de Janeiro, en Brasil, y director de la Unidad Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Oeste y Colombia. Recuerda, entre otros cargos, el documento. Story está basado en la Embajada Estadounidense en Bogotá desde que Estados Unidos retirara a sus diplomáticos de Caracas en marzo de 2019. Maduro quiso romper relaciones diplomáticas con el país en enero de 2019, pero poco después de que la administración de Trump reconociera a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, luego de que Maduro se aferrara al control del Estado a través de elecciones fraudulentas. No obstante, Estados Unidos rechazó el anuncio, precisamente porque no reconoce a Maduro. Dos meses después, los diplomáticos se retiraron del país y en agosto se creó la Oficina de Asuntos Venezolanos en Bogotá para continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Story, quien fue el último diplomático en irse del país, fue puesto a cargo de la unidad. En su momento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, remarcó que interactúa con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, la democráticamente elegida Asamblea Nacional, la sociedad civil y el pueblo de Venezuela. Las últimas apariciones públicas de Story tuvieron lugar en los últimos días, cuando dio detalles de las últimas incautaciones de cocaína provenientes de Venezuela en el marco del reforzado operativo antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. El 24 de abril indicó que en los últimos días habían sido 3.000 kilos de dos aviones que se dirigían hacia Guatemala. Solo desde el 1 de abril han habido 10 incautaciones de 8 toneladas de drogas con un valor de 165 millones de dólares gráfico. Y el 1 de mayo confirmó que la embarcación incautada por las autoridades españolas en las costas de Vigo con más de 4 toneladas de droga había salido desde Venezuela. El funcionario norteamericano dijo que en el transporte de las drogas que salen en la región hay personas del régimen de Maduro involucradas. Story, quien cuenta con una maestría de servicio exterior de la prestigiosa Universidad de Yorktown, lleva casi tres décadas en el servicio exterior de Estados Unidos. En un perfil hecho por Associated Press en 2019, personas que trabajaron con él dijeron que su comportamiento afable enmascara una dureza de acero ideal para la crisis actual que atraviesa el país petrolero. Conocido por casi todos como Jimmy, Story proviene de un pequeño pueblo de Carolina del Sur donde cazaba patos. Puede saborear cocteles con destreza con los diplomáticos, pero su corazón todavía está en algún lugar cazando patos a ciegas por la mañana, dijo John Feli, ex embajador de Estados Unidos en Panamá y ex jefe de Story en el Departamento de Estado. ¿Qué opinan de esta información? Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.